Muy buenas a todos, aquí Uriel Salve, bienvenidos a Brookings Universe, la leyenda del artefacto Bienvenidos a este Tower Defense que yo ya estuve jugando hace muchísimo tiempo esto Y ahora salió en su versión 1.0, salió del Early Access, lo tenemos disponible en Steam Y la 1.0 viene con el hermosísimo regalo de que lo tenemos finalmente en español Así que la vamos a ardecer, pero no me acuerdo de nada Vamos a esta cinemática, tiene todo un aire cartoon, estamos en condiciones de un tremendo Tower Defense En el cual vamos a tener muchísimas particularidades Este apartado cartoon, pero ojo, porque viene con un montón de cuestiones estratégicas geniales Tenemos un topo obrero aeronáutico y nuestro mapache Y vamos a este mundo y vamos a ver ahora las particulares que tiene Roco nos dice, que puñetas ha pasado Y tenemos a Moley también, que es peor de lo que pensamos, todos los planetas han volado en pedazos Tenemos que buscar a Kona, espera, estoy recibiendo señales de Juvia Juvia es el planeta este, en serio tiene que ser Kona, puedes averiguar su procedencia La encontré, pero algo huele mal Además todas estas zonas tienen pinta de estar cabreadas Vale, voy a bajar Que es demasiado peligroso, no sabes lo que puede pasar Puede que Kona esté ahí abajo atrapada e iré solo, no me queda otra Parece que no tengo elección, te ayudaré Vamos a por unos drones y dirijámonos a la causa de aterrizaje Los drones van a ser algo fundamental en esto Bueno, vamos a jugar Acá nos dice, viene de allí estableciendo contacto Cuando aterrices será complicado traer de vuelta las cápsulas de aterrizaje desde allí Me parecerá, o sea, claro, nosotros tenemos que aguantar Estos son Tower Defense, que tenemos que aguantar oleadas Hasta que viene la cápsula de aterrizaje y nos vuelve a llevar hasta el otro mundo Entendido, Molly nos dice Bueno, vamos a jugar, después vamos a ver las diferentes fases que vamos a tener Los diferentes niveles hasta llegar a los bosses en cada uno de los planetas que vamos a ir jugando Vamos a ver después el concepto de la experiencia y la moneda de juego Y las torres que vamos a poder utilizar Primero nos van a dar una suerte de introducción de esto Muy bien, entonces, acá van a ser las soledades de los bichos, si no me equivoco Está en nuestra cápsula de aterrizaje Creo que podemos elegir nosotros Estoy aquí, ¿y ahora qué hago? Los recursos se recogerán de manera automática Puedes ver los recursos que hayas recogido aquí arriba Entonces, ahí vienen los bichos y dice Anda, ¿y qué hago con estos tipos? Consulta el panel de construcción Ya debes haber cargado los planos Elegí un buen lugar en el que construya algo Y va a aparecer un panel de construcción Después vamos a poder elegir a dónde salimos nosotros Estratégicamente dentro del mapa Es como un mapa que no tiene siempre un inicio y un fin Como nos está mostrando ahora Sino que va a ser bastante estratégico donde nosotros nos ubiquemos Bueno, elige una ubicación Por ejemplo, elegimos una ubicación ahí Y podemos seleccionar una de las torres Vamos haciendo las torretitas Y el dron lo va a construir Mientras se construye Este va a bloquear un poco los enemigos Y después finalmente cuando se construya Va a empezar a hacer daño ¿Sí? Entonces nos dice Magnífico, prueba a construir otra Elige una de estas ubicaciones que se muestran acá Vamos a poder poner, por ejemplo, esta que está ahí Le metemos ahí adelante Maravilloso Ahora consulta el panel de objetivos Puedes ver la ubicación Muy bien, te veo No viene nada más Ahí tenemos los droncitos Los droncitos van a ir reparando No puedo derrotarlos Dice Necesitas barreras Puedes encontrar los planos en el panel de control Elige una de las ubicaciones que se muestra Entonces elegimos ahí Ponemos barreras Con esto vamos a ir bloqueando el paso Podemos bloquear el paso incluso De lo que es el camino Van a tratar de buscar un camino libre Cuando sea más grande el mapa de los enemigos Pero si no tienen ninguno Van a tratar de destruir el bloque O sea que No es que tenemos que tener siempre un camino activo Sino que podemos bloquearlo completamente Uf, que poco ha faltado Dice Buen trabajo Ya casi tienes a todos Aguanta un poco más Dice Haré lo que pueda Muy bien Entonces la guía del juego Es construir edificios para detener a los monstruos Obvio Las torres se pueden enfrentar a los monstruos Pero su resistencia es baja Las barreras no suelen atacar Pero aguantan más los ataques Básico el concepto Puedes desplazarte y hacer zoom Perfecto Con todo esto Entonces ven Nos podemos ir desplazando Y por lo menos van a ser mucho más grandes y difíciles Y mientras tanto nosotros podemos ir atacando Estos por ejemplo atacan en área Estas torres también Van a ir disparando No se si puntualmente Pueden a través de esto Estos si porque tiran como morteros Y estas torres también disparan Acá por ejemplo Lo podríamos poner para reparar esto Pero no podemos Por algún motivo Que no podemos ahora repararlo Este Ah porque tienen un cooldown Un cierto cooldown Que hay que esperar hasta Para poder repararlo ¿Si? Ratas el portal Está bloqueando el acceso Déjame que me encargue primero De estos tipos Bueno perfecto Ven todavía no podemos reparar esto Porque tiene un cooldown de reparación Pero ya los hemos vencido Y se mira la forma del portal Está cambiando Se está cerrando Parece que está teniendo algún efecto Y encima no va jugando Con una narrativa simple Sencilla Pero suma ¿Has encontrado señal alguna de Kona? No De momento no Bueno Hemos ganado el tutorial La experiencia 20 1500 de oro Y ahora vamos a empezar Nos van a empezar a enseñar Toda la progresión metajuego Que va a tener este Tower Defense ¿No? Investiga el portal Y resulta que hay cientos de ellos Y no paran de aparecer Pero las buenas noticias Es que he encontrado La siguiente señal La siguiente señal En serio Vamos a ir siguiendo señales Hasta encontrar a Kona En definitiva ¿No? Y después El lore va a ir evolucionando Por el lado del artefacto Y demás Que nos van a ir contando la historia Ya van a ir viendo No sé por qué Pero esta señal está vinculada A otro portal Dice Pues en marcha A encontrarla Y preparar mole Vamos a ir a los diferentes portales Vamos a jugar Acá nos vamos al siguiente portal Y después Nos van a ir enseñando también La progresión metajuego Vamos a ir desbloqueando torres Mejorándolas Vamos a ir en una suerte de laboratorio En el cual vamos a ir eligiendo Las ramas de evolución De cada una de las torres Los recursos son limitados Así que más Te vale mirar el terreno Y que se te ocurra una estrategia antes De acuerdo Los monstruos van Van tras el cristal Así que construir una torreta Entre las carreteras Entonces acá por ejemplo Instala una torreta doble En la ubicación que se muestra Entonces tenemos la torreta doble En esa ubicación Perfecto Instala una más En la ubicación que se muestra ahí Ahí las ponemos Van los droncitos Magnífico plan Pero no será suficiente para atarnos No te olvides de levantar barreras también Elige una ubicación Acá vamos a poner una barrera también Y después supongo Que ya nos van a dejar un poco de libertad Ven que querían pasar por acá Y ahora no pueden Porque tienen una torreta Querían pasar por acá No entonces va cambiando la ruta Ven Cuando seleccionamos Vemos que ruta van a hacer Y ahí bloqueamos un poco Y ahí bloqueamos un poco el paso también Para que al bloquearse Ven Pueden romper el terreno Ojo con estas ranas Porque saltan Dicen Son tantos ¿Qué debo hacer? Usa el cañón Echa el plano a los cañones Vamos a poner las torretas de cañón Por ejemplo ahí Ven Y podemos con esto De hecho me hubiera convenido Poder hacerla acá No tengo plata Sale 105 Todos tienen la misma moneda Y la moneda está ahí Que con el tiempo Vamos a ir obteniendo ¿Ves? Y estos por ejemplo Disparamos en área Y los bajamos Obviamente cada torreta Va a hacer contra De cada una de las unidades Y tiene un montón de unidades Este juego Va a ser genial Genial Molly También puedes reforzar Los edificios existentes Entendido Gracias Molly Elige una torreta doble Por ejemplo Esta Y le podemos hacer los upgrades Van a costar monedas también Tenemos los diferentes upgrades Hasta el upgrade máximo Podemos evolucionarlo Del base Dos niveles más Y vamos a tener La vamos a tener Nivel 3 Que va a ser el máximo Bueno está clarísimo Y hasta acá Tiene mucho concepto De tower defense Normal Pero con esto Van a ir viendo Las evoluciones Están muy buenas Bueno creo que Podría construir algo más Nadie me lo impide Acá no puedo Porque hay terreno Esta la podría evolucionar Por ejemplo Acá podemos elegir A quien le va a dispararse El más cercano El más lejano Lo cual le va a poner Un toque estratégico Bueno ahí le hemos vencido Y llega la cápsula Este es el tiempo Que tenemos que aguantar O no me acuerdo Si está de acá arriba O está de acá No esta es la vida Y este es el tiempo Que tenemos que aguantar Hasta que nos vienen A buscar Y vamos a ir A la siguiente señal Nosotros vamos Para detectar La siguiente señal En ese lugar Y tenemos que aguantar Un cierta cantidad de tiempo Nuevos planos desbloqueados Confirma Entonces ahora dice Te echo un nuevo conjunto De planos Te servirá para la próxima vez Maravilloso Como lo uso Prueba a seleccionar El menú hangar Entonces vamos a hangar Y se registra los planos Que usarás en la siguiente partida Esto dice Conforme aumente tu nivel Podrás desbloquear más planos Esto es el nivel de experiencia Acá tenemos el nuevo Acá lo ponemos acá Y acá lo podemos ir cambiando Esta es la cantidad que tenemos Después con monedas Vamos a ir desbloqueando más Según los niveles Ahora en este caso Vamos a tener estos Tengo para bloquear Y voy a tener esta torreta Que es una torreta láser Entonces volvemos Entonces ahora Yo supongo que Después vamos a tener El laboratorio Que completa el capítulo 1 Para desbloquear el laboratorio Y acá vamos a tener Las ramas de evolución De ataque Construcción Asistencia y defensa Y después vamos a tener La expedición Que van a ser Los diferentes lugares Que vamos a poder ir explorando Con las diferentes mapas Va a ser como Las diferentes campañas O fases de la historia Y acá vamos a tener Los diferentes planetas La cantidad de estrellas Que vamos a necesitar Para vencer Y acá tenemos el arsenal Que van a ser Una suerte de hechizos Que vamos a poder utilizar Muy particulares Y están bastante buenos Bueno Eso igual Lo vamos a ir viendo A medida que vayamos evolucionando Tenemos que ganar acá Esto de la tutorial Los dos primeros A partir de acá empiezan a aparecer Las estrellas Y según que también lo hagamos Vamos a ir consiguiendo Más mejoras Y más posibilidades Vamos a jugarlo En principio en normal Y después vemos Si le subimos la dificultad Pero pero vamos a normal Ven ahora podemos elegir El lugar en donde empezamos Dice Añade un escáner A la cápsula de aterrizaje Podrás comprobar el terreno De antemano Y también te indicará Donde podés aterrizar Cuando hayas decidido Donde aterrizar Pulso el botón a aceptar Genial Gracias mole Entonces estas son Estos ahí Antes de que comiences la parte El escáner te mostrará Las ubicaciones Posibles de aterrizaje Selecciona con ok Donde quieres aterrizar Y asegúrate de aterrizar En un sitio que sea fácil De defender O jaldre Donde estacionamos Puedes ver Donde ya se han enterrado Los recursos en el escáner Si aterrizas ahí Podrás llevarte montones De cosas útiles Al regresar En este caso Debería intentar aterrizar Cerca de los recursos Más útiles Por desgracia Suelen estar en las zonas Más peligrosas Te lo encuentro Antes de tomar una decisión Entonces estos Deben ser los lugares Más peligrosos Acá te podemos Tomar una ayuda De donde nos conviene aterrizar Este es el lugar Más peligroso Aunque este también Yo creo que voy a empezar Por acá Y acá voy a bloquear El camino Entonces por ejemplo Si lo pongo acá Aterrizamos ahí Cuando lo ponemos en difícil Tenemos unas zonas Más peligrosas de aterrizar Pero donde ven el terreno Creo que será conveniente Levantar barreras En el flanco izquierdo Dice Así los monstruos Tendrán que dar la vuelta Igual cualquiera De los lugares Donde nos hubiera dicho lo mismo Tienes razón Vamos a intentarlo Dice Usa las barreras Para crear el camino Más largo Ven Vamos a tener que jugar Con esa construcción Para el camino Más largo de los bichos Tengo de los monstruos Enfados Por atacar incluso Si los caminos No están bloqueados Bueno acá van a venir Las soledades de los monstruos Este es cuanto Tenemos que esperar De la cápsula Y acá nosotros Antes de que salgan Los bichos Nos van a dar Un cierto tiempo Para poder empezar A plantear la estrategia Con esto le vamos a plantear El camino más largo acá Y por lo tanto Yo voy a poder ir construyendo Por ejemplo Torretas que no me van a atacar Como estas Acá me gustaría hacer Tipo Un doble de esto Para que los bichos Enfados Cuando me lo quieran romper Igual no puedan pasar por ahí Acá los bichos Van a pasar por este lado Entonces Yo lo que podría hacer Por ejemplo Es tratar de que pasen Más por acá No sé Por ahora vamos a ponerle Otra torreta doble acá Y la de los láser No sé para qué es Muy bien Ahora vamos a ver después Ataque preciso Tienen Tab Por ejemplo Causa un 150% De daño adicional Van a los monstruos grandes Esto es para bajar Tipo tanques Entonces ven por ejemplo Van a los monstruos grandes Esto es más Para tirar al más cercano Y más una suerte De área ¿No? Bueno Acá no tenemos más defensa Entonces necesitamos Poner alguna defensa Por acá Acá por ejemplo Podría poner estos bloques 60 60 Y se supone que Vamos a cambiar el camino Por acá Entonces yo puedo poner Un bloque más acá Y vamos a ponerle Una torretita acá Cuando tengamos 90 de vuelta Y después vamos a empezar A hacer una Entonces vas jugando Y vas como teniendo Una suerte más De ir armando el camino El mejor camino que quieras Con los bichos Si no tienes suficiente espacio Tendrás que derribar los muros De alrededor para hacer sitio Ah los puedo derribar Mirá Derribar los muros de alrededor Selecciona una torre Y elija que muro quieres atacar Ah con las torres Lo puedo destruir Conceptos básicos Algunos muros en el terror Se pueden destruir Es muy estratégico Ya le digo Si destruyes los muros Podrás agrandar el espacio O crear nuevos caminos Los monstruos no pueden romper los muros Pero algunos voces Si Y nos van a cambiar El camino y la ruta Que nosotros hayamos puesto Por ejemplo Si yo rompo esto Ah porque tengo que seleccionar La torreta para romperlo Y tiene que estar justo en el área Este por ejemplo Está en el área ¿No? ¿Cómo puedo? Ah atacar muro acá Pero pueden ser estos Nada más Entonces yo por ejemplo Puedo agarrar Y decir Atacar muro Y le ataco acá Espectacular Entonces yo puedo poner Otra torre acá Y acá puedo ponerle Una de estas Entonces van mis droncitos Y después tengo Una cierta cantidad de drones Fíjense Puedo construir más drones Para construir Y reparar más rápido ¿Ven que tengo dos de cuatro? Yo podría apretar acá Gastar cincuenta Y tener un tercer drone ¿Ven? Entonces en cinco segundos Voy a tener un tercer drone De estos Y entonces voy a poder Cuando tengo más bicho Y necesito construir más rápido Voy a tener más drones Y acá puedo también Acelerar un poco el tiempo ¿No? Lo puedo poner en 1.5 Para que 1.5 es muy rápido Dejámoslo así Este por ahora Mientras estamos prendiendo Es demasiado rápido Vamos a atacar el muro este Esto nos cuesta gratis Y puedo poner otra torreta De estas Que ataquen monstruos grandes Como estos por ejemplo Bueno por ahora Es bastante Más que suficiente De hecho este me quedó Medio papando mosca ahí Acá no puedo construir Y puedo atacar esto Con esto no, no puedo Porque puedo atacar Solamente en estas cosas Acá lo que podría hacer Es por ejemplo Atacar este muro Ah bueno ya me fui Listo Ok Vino bastante rápido Esto no tuvimos problema Nos llevamos el premio Máximo así que ganamos Este Vamos a La siguiente fase En la siguiente fase Podemos comprar potenciadores Y más drones Selecciono los potenciadores Un potenciador de esto Por ejemplo Un potenciador Aumenta los recursos iniciales A 500 Ah no Puedo hacerlo sin Puedo elegirlo Y gastar plata Para tener un potenciador El próximo veneno Nada No quiero nada No quiero ningún potenciador Quiero jugarlo base Como viene ¿Ves ese saco de veneno? Esto que está acá ¿Te refieres a esa cosa? Había un montón Si lo activas con un drone Lanzará veneno Se trata de otra herramienta Para que puedas detener a los monstruos Hay varios elementos Sobre el terreno Que puedes usar Estos elementos de campo Te ayudan Contra los monstruos Puedes ayudarte a destruir Los monstruos con mayor facilidad O evitar situaciones de peligro Puedes consultar Todas las clases de elementos En el campo En la enciclopedia Tengo esto por ejemplo Interactivo ¿Ves? Acá está Esto que es la información de base Esto es Cuántos monstruos van a venir Y estos elementos de campo Este es Libera un veneno Que causa 25 daño Energético por segundo Durante 10 segundos Y esto suelta cocos Le podemos tirar cocos Por la cabeza Con esto Por ejemplo Si los apretamos Y esto lo podemos explotar Y nos puede ayudar Si nos ponemos acá Supuestamente son De más recursos que esta Esto es como más difícil Que esto Y ganamos más recursos Porque por ejemplo Estos que van a venir Van a venir por acá Pero pueden atacar Estos lugares Están enfurecidos No sé a qué se refiere Cuando se enfurecen Podemos venir por acá Si nosotros bloqueamos por acá Directamente va a venir Todo por acá La gente Esta es nuestra mejor Posición Pues yo puedo poner acá Digo que quiero Largar ahí Voy a tener cierta cantidad De segundos 30 segundos Para empezar Ah y también he añadido Una planta De drones En la cápsula de aterrizaje Puedes fabricar más drones Si te hace falta Perfecto Justo estaba necesitando Que me vendrían bien Más drones Esto es lo que habíamos Hecho antes Y tenemos más drones Cuanto más drones tengas Mayor será el coste Y el tiempo de producción Cuanto alcance el número Máximo de drones No podrás hacer más El coste de producción De los mismos Entonces por ejemplo Yo puedo ya pedirme Un drone inicial Y ya voy a tener Tres drones Ahí construí otro drone Listo Ya tengo tres drones Los tengo ahí disponibles Acá Yo lo que voy a tratar De hacer es una Super mega barrera Pero en algún momento Voy a necesitar cosas Acá por ejemplo Los puedo explotar En mil pedazos Acá puedo hacer Una torreta Que le pegue Que pegue con esto Y después le puedo hacer Un upgrade Acá está bueno Porque puedo explotar Esto Y se envenenen Y después acá Puedo poner un bloque Para que vengan Por más abajo Aunque da igual Por ejemplo Le puedo poner una de acá Y por ejemplo Lo exploto Usar Lo usás Y yo no sé Si esto después Te queda marchito Y ya no lo puedo Volver a usar Esto tira cocos Y los cocos son malos Ojo Lo recibe Lo matamos Con el ataca veneno Este Ujo Ujo ¿Puedo poner pausa? Por favor Gracias Ay no me deja No me deja hacer nada Con la pausa Para Poner uno de estos Y ponerle Un mortero De estos El camino a la cápsula Está bloqueando El camino más rápido Claro Ven este bicho ¿Qué es lo que estaba haciendo? Se cayó un coco De acá Y me fue caminando Por ahí O no sé Dónde cayó el coco De acá De acá cayó el coco Rocco Hay un monstruo De largo alcance Será complicado Enfrentarse a él Ya que ataca a distancia Ay no ¿Qué debo hacer? Prueba A levantar torres A las esquinas Usa torres Que ataquen a distancia Tengo estos Que atacan a distancia Algunos tipos De monstruos Tienen ataques A larga distancia Enfrentate a ellos Es complicado Tienes que eliminar Al comienzo El camino Usar torres De larga distancia Pongamos una acá Creo que es bastante bueno Para eliminar los bichos Voy a poner un bloque Para que tarde Ah Como rap Que rápido Que rápido que va Esto es de larga distancia Esto me va a servir Listo Eliminadísimo Esto de la energía No sé muy bien que es Necesitamos aguantar 97 segundos más Contra este de los coquitos Lo vamos a eliminar Sin mayor problema Acá hay un montón de bichos Podemos usar esto O no No está dentro del área El dron está tratando De reparar ahí Y acá sería bueno Por ejemplo Poner un mortero Porque se junta la gente Como se junta la gente Lo puedo destruir Uy este me pasó por acá Vamos a poner más morteros Acá Ah no Acá no puedo Mirá Poner Esto que era un bloque Esto lo podemos arreglar Con el coso En algún momento Ahora no Acá no quiero abrir esto Porque si no se va a complicar Estos atacan a distancia Pero le podemos pegar Con el mortero este El mortero este Claramente le quiero hacer Un upgrade Ojo que no está atacando En este momento Ahí está Acá me viene este Pero con este Lo deberíamos destruir Estos monstruos Están absolutamente Totalmente enfurecidos Necesito agregar más cosas Tengo mucho Tengo mucho todavía Así que Por ejemplo acá Tengo suficiente área Como para poner uno de acá Perfecto Al final nunca vienen por acá Los bichos Están todos absolutamente Enfurecidos Entonces van Ah pues estoy bloqueando El camino más corto Con esto Creo que si lo destruyo Entonces ya pasará A los próximos A tener el camino más largo Y ahora si van a venir por acá Puede ser Están enfurecidos Porque les bloqueé Todo el camino Con esto No evidentemente Me quieren venir por acá Esperá Vamos a ponerle esto A ver si efectivamente Están todos Enfurecidísimos Espero que esto Se termine de salir Está terminando de destruirse Bueno con esto Igual venimos bastante bien Esta torre Le podemos hacer Un upgrade Debería estar El camino puesto Acá Acá lo estoy Bloqueando El camino Que pavote Listo Ahora si Ahora si Estaba bloqueando El camino ahí Ahora si Estaba haciendo Lo más difícil de todo Igual ya terminó Llevo la cápsula Ojo con bloquearle Absolutamente Todo el camino Porque se enfurecen Los bichos Bueno ganamos Las tres estrellas Que es lo que me interesa La siguiente fase Necesito alguno de estos No vamos Vamos a seguir Rocco Veo un loro enorme En la siguiente ubicación Ahí viene el primer boss Está absorbiendo la energía Del portal Si sigue así Puede que destruya El portal Y corte la señal Ok No podemos permitir Que pase eso Pongámonos en marcha Ah que divertido Ves acá va a estar el boss Acá va a estar el portal Con los bichos Acá va a estar el bosque Nos va a ir destruyendo Cosas del terreno O torres creo No me acuerdo bien Que es lo que hace Acá va a ser un lugar Bastante peligroso Que nos pongamos Pero no veo Por qué no Acá va a venir el portal Y nos puede atacar a distancia Entonces nosotros Nos podemos poner acá Por ejemplo Si no hubo una ubicación Ponernos acá Vienen por acá Y después si nosotros Bloqueamos acá Van a tener que venir por acá Tenemos que romper esto Acá sí o sí Entonces pueden venir por acá Bloqueamos acá Bloqueamos acá Y ya va a ser el camino Más largo por acá arriba Entonces tengo que romper esto Sí o sí Entonces yo lo que puedo hacer Es poner acá Por ejemplo una torre ¿Por qué no puedo poner Una torre de amiguitos? Bueno Porque primero me pide Que ponga la ubicación Y en esa ubicación No puedo Entonces voy a ponerlo Acá Lo primero que necesito Es obviamente Oh warning Loro airado Ay Es un loro descomunal Dice Cuidado No sabemos que puedo hacer La energía que emana No es baladí Más vale prepararse bien Para enfrentarse a semejante bicho Ok Bueno Primero vamos a poner esto acá Me faltan 29 segundos Quiero poner una torreta acá Que le pueda disparar a esto Porque yo quiero Que pasen los bichos por acá Y bloquearles el camino acá De hecho acá tendría que haber puesto La torreta Que pagote Pongamos otra torreta ahí Esta Yo la puedo poner A atacar a este muro Entonces ahí no se enfurecen Porque pueden pasar por acá Acá me atacarían directamente Acá atrás al bicho Entonces acá me gustaría poner Otra de estas Que les bloquee el paso Entonces ahora el paso Va a ser por acá arriba Y yo acá por ejemplo Lo puedo cubrir con Un mortero Ven y ahora el paso Queda el más largo posible Vienen los bichos por acá Acá podría poner Una de estas torretas Y después romper acá Para que haya más torretas Ves que metí un láser Y me hace daño a las torres No me hace daño directamente Acá Oh hay un coso de coco Están los coquitos Ahí Claro Hay un sacacoco acá Oh Eso es un problema Debería poner una torreta acá Que defienda a mi coso Ah si me pega el loro Me pega el loro Después puedo usar esto Cuando haya muchos bichos Le puedo usar un doble de esto Y acá también Porque tienen en el paso Muchos de estos Si Mirá Uh Cuando pegan el piso Deja que no puedan tirar Mis torretas nada Bueno Esta la podemos upgradear Que es importante Acá puedo construir Si Podré construir una de láser Para que le pegue a los bichos Grandotes Y si por ahí tener Más diversidad Esto lo tengo que ir agarrando No Los va agarrando los drones Esto es cosa Las va agarrando los drones También Dame un drone adicional ¿Qué es eso? Dice Es un escudo de energía Sería difícil atravesarlo Con ataques normales Tienes que usar Armas de energía Madre suya Eso es nuevo Algunos monstruos Tienen escudos Tienes que usar Armas de tipo de energía Para defenderte De los escudos Para romper los escudos Puedes consultar En la ventana de estado De un edificio Que puede El tipo de arma que tiene Hay dos tipos Física y de energía Física aumenta 20% del daño Al escudo Energía causa Un 100% de daño Al escudo Bueno Dame las armas de energía ¿Dónde las hago? Pará ¿Y cómo le dijo A la biblioteca? Si no tengo armas de energía ¿Dónde consigo Las armas de energía? Te lo pido Por favor ¿Esto se convierte Con los upgrades? Porque Pará Pará Posta En serio ¿Cómo las construyo? Porque no las tengo En el set inicial De armas Supongo que será un upgrade De esto Upgrade No sé Yo lo upgrade de vuelta Y después vemos Este Voy a seguir poniendo Torretas por lo menos acá Este le hace menos daño Bueno Que de última Le hará menos daño Y después Pondremos después De vos La energía Igual todavía No vino nadie Con escudos Esto Me dice La cantidad De torretas Que están haciendo daño Esto me viene a atacar Directamente ¿Qué le pasa? Vamos a hacer Un upgrade De esto Igual a esto Le puedo poner veneno Ahora Este viene con escudo A ver Le tiro un veneno A ver si le saca Un poquito el escudo Se lo saca El veneno le saca el escudo Por ahora Bueno Ah lo reviento igual Después Después buscaré Para poner el plano De esa arma Porque por ahora No la tengo Ahí se marchita Para siempre Vamos a sacarle Esto Vamos a sacarle El escudito Con esto ¿Cuánto quedan? 30 segundos Así que no tengo Mayor problema Acá por ejemplo Lo puedo destruir Este muro Con este puedo Atacar este muro Y le pongo Más cosas por acá Más torretas Vamos a ponerle esto Porque pueden llegar A venir bichos grandes Vamos a poner Una de estas también Tengo bastante dinero Esta le quiero hacer Un upgrade Acá me gustaría Poderle poner De estas Que le peguen Desde atrás Esta está Super poderosa Acá tengo Si vienen con escudos Le puedo abrir Esto también Me están arreglando Los droncitos Todo Está espectacular Este tower defense Y el boss Me va tirando Me va disparando Para Para las torretas También Bueno Elegimos una buena ruta Y mirá como quedó el loro Tomadísimo Quedó el loro Listo Recompensa perfecta Bueno Por ahora estamos Bastante en los primeros niveles Bastante fácil Nos llevamos la mejor recompensa Acá están las diferentes recompensas Nos van a dar todo esto Entonces Vamos a volver Ya hemos ganado en este mapa Supuestamente ¿No? Subida de nivel 3 Ya nos vamos de nivel Nuevo contenido desbloqueado Habilidades Y potenciación Torre de fusión ¿Si? No me había dado cuenta De que los monstruos Pueden ser tan fuertes Que intensidad Yo tampoco ni idea Menos mal que hemos arreglado Nuestro sistema de armas Sea como sea Deberíamos usar un sistema de objetivos ¿Se puede hacer eso? Nuestro sistema de armas Es aún débil Pero hay un margen de mejora Entonces vamos al hangar Habilidad por ejemplo Puedes ver y registrar El sistema de objetivos aquí Aunque por ahora No hay demasiados lugares En los que puedas usarlo Maravilloso Estoy deseando usarlo Las habilidades son técnicas Poderosas Que consumen energía Por eso no tenemos energía antes Al igual que los edificios Puedes usar habilidades Tras registrarlas En el espacio adecuado También puedes usar la mejora ¿Y qué puedo mejorar exactamente? Puedes usarla con edificios Y con los sistemas de objetivos Pero hará falta Esos recursos Que estás recolectando En el hangar Puedes potenciar Los edificios y habilidades Una vez potenciados Algo pasa Que potencias algo Pasa a ser permanente Necesitas componentes Para potenciar Los edificios Y núcleos Para potenciar las habilidades Núcleos para las habilidades Y esto para los edificios Entonces eso va a ser Como nuestra arma De mejora Acá tenemos Los componentes Y los núcleos Para poder mejorar Las diferentes cosas Y acá tenemos habilidades Estas habilidades Por ejemplo Lanzo un rayo curativo Que hace que los edificios En un bloque 5x5 Recupieren Por unos instantes Sus escudos Esto lanza Un potente bala de cañón Que causa 40 daños físicos En un bloque 5x5 Incluso creo que En nuestras torres Entonces dame esto Ven Ya lo tenemos agregado Y acá no tengo Disponibilidad ¿O sí? Ah sí lo tengo Mirá Ah tenía para ponerlos acá Listo Perfecto Entonces cuando Tengo las dos habilidades En este caso Podría cambiarlo ahí Perfecto Listo Ya entendí Después Los podría potenciar Estos o podría potenciar Los edificios Los edificios por ejemplo Este ¿Por qué podría estar potenciado? Y dónde lo puedo potenciar acá Acá lo podemos potenciar Y le podemos agregar Por 300 de plata Y 6 tuercas Aumenta la resistencia De forma brevemente Aumenta el ataque en 1 Aumenta el retroceso en 5 Entonces hacemos Mucho más poderosas torretas Y esto se desbloquea En los próximos niveles Entonces este también Lo podemos potenciar 408 tuercas Aumentémoslo Aumentemos también El aguante de esto ¿Y qué más me quedaría potenciar? Estos Listo Potenciamos todo Chau Tenemos suficientes tuercas Nos fue bastante bien Habilidades Estos también los podemos potenciar Pongámoslo Y esto necesita núcleos Entonces lo potenciamos Y este también lo podemos potenciar Listo Ya tenemos todo potenciado al máximo Acá tenemos los diferentes edificios Claro Esto es de nivel 4 Recién se desbloquea O estas son las que A ver Quiero ver si son las torretas Que pueden hacer daño En ataque nivel 3 Causa daño adicional A monstruos grandes 150 Mejora la perforación En el ataque Pero no te dice nada De las torretas de coso No dice nada De las torretas De Que Todavía no las tenemos disponibles Porque necesitamos ser nivel 4 Para desbloquear Las próximas torretas Recién acá nivel 7 Creo que es la que nos habían dicho De romper los escudos Raro eso Bueno ¿Has encontrado una señal De nuestro siguiente destino Molly? La tengo Parece que viene el planeta Kardia Ya tenemos que ir Hola ¿Me oye alguien? Socorro Dice Esta debe ser la que tenemos que rescatar Te vimos ¿Quién anda ahí? Ah no es David Menos mal Ando en problemas Va a salir todo volando en pedazos Salir todo volando en pedazos ¿Qué sucede? Los monstruos están devorando Mis materiales de experimento A toda velocidad Además está volviendo más grande Tengo que deshacerme Del depósito de almacenaje Antes de que den con él también Enviamos La localización Podremos destruirlo Con nuestro sistema de objetivos No, no lo hagas Si los golpeas Explotará y el planeta Se convertirá en un arial Puedes hacerme de él De forma segura Mientras tanto Mantén esos bichos alejados de mí Perfecto Vale, entendido Partiremos enseguida Nacimiento del monstruo maíz Dice Next Entonces ¿Qué? ¿Tengo que ir al próximo planeta? No Expedición Mostrame Capítulo Completa el capítulo 2 Para poder desbloquear esto ¿Cuál es el capítulo 2? ¿Qué? ¿Tengo que jugar acá ahora? ¿Con esto? O sea ¿Sigo en el planeta Juvia? Sí Primero Arsenal Todavía no lo tenemos Hangar Todavía no tenemos nada Pero ya lo tenemos todo al máximo Listo Tenemos que jugar así Fase especial Ah, era una fase especial Que vino ahora Ok Bueno, vamos para la fase especial Vamos acá Dificultad normal por ahora Y vemos después de última Si lo Si lo Son más difíciles Potenciadores Nada Lo voy a jugar sin potenciadores Para no ser más fácil La cuestión Y ni gastar dinero Esto es la parte trasera Del depósito de almacenaje De mantener los monstruos Fuera de esta zona Dice Tendréis que restablecer El suministro energético también Os enviaré la ubicación De la planta generadora Entendido Deja lo mismo Dan objetivos, ¿no? En la fase de reparación Tu objetivo es reparar Todos los sistemas defensivos En el límite de tiempo Hay diferentes modos de juego Que vamos a ir teniendo en la historia En este tenemos que reparar el objetivo Elige un sistema defensivo Y usa un dron para repararlo Te hará falta recursos para ello O sea, tenemos que defenderlo Y utilizar recursos para repararlo Los sistemas defensivos reparados También atacarán monstruos Excelente Reparación de fase Repara esto Esta es la misión Y nosotros podemos ponernos al lado O no Esto no sé qué es Pero tiene pinta De que me va a atacar esto Igual que esto Acá tenemos para ponernos en la misión A ver Vienen los bichos por acá Acá los tengo que bloquear Y acá tengo que abrir el paso Tengo que bloquear acá Entonces los bichos van a venir por acá Tengo que abrirles el paso por acá Tengo que abrir varios pasos Bueno, lo primero que voy a hacer Es poner el coso ahí Y tengo que ser rápido Porque no tenemos para poder hacer cosas A la pausa Rocco, si quieres usar el sistema de objetivos Enviame las coordenadas Vale, si se complica la cosa Te aviso Elige una habilidad de la esquina derecha Esto es lo de las habilidades Para usar las habilidades Seleccione el objetivo Derrota a los monstruos poderosos Ok ¿Dónde está las habilidades? No sé Pero acá van a aparecer plantas Y acá van a aparecer los monstruos Y me tengo que apurar Vienen por acá Tucu, tucu, tucu Acá tengo que bloquearlos Para que vengan por acá abajo Entonces acá lo primero que voy a hacer Es esto, bloquearlos Luego van a venir por acá Y tengo que bloquearlos acá también Listo, pum, va Bloqueado Van a venir por acá Y acá tengo que abrirles el espacio Entonces Yo lo que puedo poner acá Es una torreta De estas simples Y tengo que abrir el espacio acá Porque si no se van a recontracalentar Porque no van a tener ruta Por donde ir Entonces con esto Puedo atacar este muro Perfecto Ahora con esto van a venir Y van a venir acá la misión Acá la misión Yo lo que necesito Es defenderlo con una torreta Vamos a poner una torreta acá Y acá por ejemplo Ya puedo ir reparando esto ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Me venían por acá arriba! ¡Me venían por acá arriba! ¡Ayuda! No tengo plata Tirale esto Usalo Pero la madre suya Decí que me está tirando esto Y acá no puedo bloquearlos Lo bloqueo con esto No, lo tengo que bloquear acá Perdón Perdón, perdón, perdón Destruir Bloquealos acá, por favor No había visto esto de acá arriba Bien Ahora sí van por la ruta que quiero Fue durísimo eso Ahora, repárame esto 100 Perfecto Ya tengo reparado esto Reparado esto Acá vienen plantitas Y ahora sí están yendo por la ruta Que yo quiero Entonces ahora podemos empezar A ponerle más cosas Esto primero le vamos a hacer un upgrade Porque lo quiero defender bien Esto Vamos a ponerle cosas para monstruos grandes Esto ya lo podría usar Porque la verdad que si no No los uso nunca Por lo menos esto que les quede Después los voy a poner más Total tengo 3 en el camino Estas plantas se levantan y te atacan Este Rocco, aquí viene uno grande Uf, es enorme, en serio ese Anda, ¿cómo puedo derrotarlo? Hay torres diseñadas Especialmente para bichos como ese Pero voy a usar una de estas Estas, claro Las torres grandes Estas bajo ataque Porque es para área Y enemigos de bajo vida Y esta es para uno solo Y mucha vida ¿Sí? No hay mucha más vuelta O sea, chau A ver si le puedo poner acá Una de estas Y más adelante Upgradearle este Porque seguramente va a llegar por ahí Acá de hecho le podría poner otro ¿Tengo? No, tengo 110 Van costando cada vez más caras Cuando pones del mismo tipo Listo, yo tengo 110 Tengo que aguantar 140 segundos ¿Dónde están las habilidades? Ah, acá abajo Están las habilidades Puedo poner otro drone O dispararle esto En un área Pero puedo hacer daño también Acá, no Acabo de pegarle al objetivo Ok Ojo Ojo Este le va a pegar de vuelta Y listo Bajadísimo Chau No va a haber problema con eso Esto se va a levantar el momento Le vamos a pegar con esto Acá podría poner Otra de estas Acá podría poner una de estas Cuando tenga 100 pesos Seguramente en difícil Te cuesta más Este dinero Bueno, por ahora venimos bien Tenemos suficiente energía para tirar estas cosas Estas cosas consumen energía, ¿no? Dijeron Por ahora no me destruyeron nada Acá se van levantando las plantitas también Además de que me está tirando una suerte de plantas Vamos a hacer un upgrade Vamos a poner acá también otra de estas No, no No quería poner una de estas Hoy Vamos a poner una de estas Cuando lo destruís No te devuelven toda la plata Este viene enfurecido Viene como loco este Pero lo destruimos Perfecto Ya estamos como teniendo Como ya tenemos una estrella Entonces ganamos plata adicional Como que nos está yendo muy bien Te premia cuando vas muy bien Termina haciendo muy bien Y cuando vas muy mal Te revienta O sea Vienen por ese lado del juego Vamos a tirar un upgrade por acá Esto no creo que me lo destruyan Excepto que vengo un bicho muy enfurecido Vamos a hacer un upgrade con esto Igual se enfurecen creo que cuando le sacas la ruta nada más No sé si se podrán enfurecer por default Sería bueno por ahí usar esto acá Upgrade de nivel 3 a esto Me gusta Me gusta lo que propone Zucker Arrancamos otra torreta de estas acá Van a venir por 12 Por 8 Por 12 Van a venir muchos bichos Por ahí podríamos hacer otra de estas Acá Una más de estas Por si ya venía algún bicho grandote Igual tengo bastantes de esas Listo estamos bastante bien Tengo 70 de energía Con lo cual podría pegar en área acá Podría pegarles en área acá Y no destruyo ninguna torre Los bajamos bastante Acá les puedo poner el veneno a estos bichos Y yo creo que con esto va a estar suficiente Ya reparé los dos cosos estos Perfecto Todo esto subido Vamos a subirlo a nivel 3 Vamos a subirlo a nivel 3 Lo subo a nivel 3 Lo subo a nivel 2 Tengo suficiente plata Esto podría hacer un upgrade más Esto lo podría llevar al 3 Listo ya me quedé sin plata Pero muy sólido Esta fue la última wave Y ahora encima viene El coso a rescatarnos Listo Siguiente señal Nos llevamos esto Éxito de la misión ¿Por qué no me dio 3 estrellas? ¿Qué es? Ah depende la cantidad de recursos que gastas Recursos recuperados 32 ¿Cómo recupero recursos? Uh esa parte ¿Qué onda? El éxito de la misión Pero me gustaría saber ¿Por qué no recolecté más recursos? ¿Por la ubicación en donde puse la torre? ¿O dónde tenés que ir a buscar los recursos? Eso no lo sé Porque no me dieron las 3 estrellas ¿no? Por los recursos no me dieron 3 estrellas Repara todo Ok Acá Yo lo pongo acá Supongo que voy a recolectar recursos O recursos se refiere con que tengo que dispararle A los pedazos de esto No sé Bueno a ver Vamos a A ver Va a venir por acá Entonces acá lo tengo que bloquear Entonces van a venir por acá Tengo que bloquear acá Entonces van a venir Supuestamente por acá arriba No no pueden ir por acá arriba O sea Si yo lo pongo acá Van a venir sí o sí por acá Porque por acá Los bloqueo Y vienen por acá Y van a aparecer por acá los bichos Excepto que les abra el camino acá Y los meta por la misión Ok Les abriría acá abajo Y el camino van a venir por acá Y van a venir por acá Ok listo comprendido Entonces voy a poner por acá A mi torre Lo primero que necesito Es bloquear el camino acá y acá Para voy a poner una torre acá Para que ya dispare acá Acá Voy a poner uno de estos Esto quiero que dispare acá Y que venga por acá abajo Vamos a bloquear acá Necesito Probablemente Disparar acá arriba también Porque voy a poner otro bloque ahí Esto no entendí Lo de Que es la cantidad de recursos Que tengo que tener Uy sigue pasando por ahí Entonces esta torre La tengo que sacar Destruir Bloqueamos acá O pongo una torre por ejemplo Y puedo bloquear el camino también Ahora si pasa por acá Tengo que poner otra torre acá Uy Tenía que poner una torre de estas De 100 Pongamos una torre ahí Ahora si están yendo por la ruta más larga Ojo que me apareció un bicho de estos No tengo 90 Este llega a dispararle Si Y le hago un upgrade Ahí le hice un upgrade tarde Bueno Me va a pegar un poco Pero no me va No me va a matar Ese bicho solo Podría reparar Y esto me ayuda No necesito 100 Listo Por ahora venimos bien Ya está Por lo menos la ruta está armada Ya son las plantas infiltradas Ojo eh Ojo que yo acá Tendría que poner una torre Para destruir esta planta eh Podría poner una torre Que sea en más alcance Como esta Bueno esto está bien 90 90 necesito lo tengo Si Porque tengo esta planta acá eh Por eso la estoy poniendo ahí Y acá tengo las cosas de misión Que supone que no tengo que gastar tantos recursos Para ir ganando más Cuando llego a 200 Por ejemplo A ver Vamos a probar eso Este ya lo reparé Perfecto Ah si Necesitas tener Necesitas tener 600 recursos Para ganar las 3 estrellas Interesante Hacer un upgrade A esto ya mismo Y voy a también poner esto Claro Cuanto más recursos gastas Peor es Ok voy a también Por lo por acá Porque viene grande El bicho ese Eh acá Listo Destruido Y eso me dio muchos cristalitos igual eh Bueno Tengo bien la ruta ahora Puedo usar más cosas del escenario Que eso me conviene Por ahora esto lo estamos reventando Vamos a subir el nivel de este Que este seguro que pega Bajan los cocos Baja este Bien Destruido Podremos arreglar esto Que es reparación de la misión Esto cuesta otro 100 también Voy a bajar de esto Pero bueno Todavía quedan 100 Eh Creo que estudio Suficientemente fuerte Si Completado esto Completado esto Este está solamente por esto Así que lo voy a dejar abajo Porque está para bloquear En realidad No necesito agregar nada más A esto lo podemos bajar sin problema Perfecto Acá podríamos poner otra metralleta más Claro estoy en dos estrellas ¿Ves? Ahí está ahí entendí ¿Cuál es la gracia? Necesitaría poner una de los que ataquen área ¿No? Acá por ejemplo Sí Puedo atacarlos acá Y puedo atacarlos acá también Por ejemplo Esto requería más de los de aire ¿Ven? Eh Te había visto Ahí Te había visto Bueno Y los drones Básicamente van a dedicarse A curar el resto Y creo que en 50 segundos Voy a poder aguantar estos Excepto que vengo Un bicho muy grande Son muy buenas Estas torretas Sobre todo potenciadas Como las tenemos ¿Ven? Ahí está Estoy llevando las 3 estrellas Porque tengo más de 600 de dinero No voy a tocar nada más Creo que es suficiente Por más que acá me bajen gocos Estos te disparan muy lento Para poder reventar A los que van muy rápido ¿Ven? Estos por ejemplo Lo pegan en área Lo cual está bastante bien Estoy al revés de 600 Este lo podría apredear Así todo pasaron bastantes ¿Eh? ¿Vamos a llegar? Igual tengo estas cosas acá también Que los van a reventar Y este también dispara Este lo podría explotar Ahora, ¿no? Igual con estos Los reviendan Los one-hitean Estos le hacen mucho counter Listo Estoy en mil y pico O sea que estoy sobrado Podría agregar uno de estos Podría este pasarlo a 3 Podría esta torreta también pasarla a 3 Y sigo sobrado, ¿no? Y es la última oleada en realidad también Ojo Listo Voladísimo Más de mil me dieron un logro Por estar arriba de mil, ¿eh? Bueno, ahora ya entendí Cómo conseguís las 3 estrellas Listo Clarísimo ¿Subí a nivel 4? Es la pregunta Porque cada tanto hay que volver a revisar Si subiste de nivel Estoy a nivel 4 Con lo cual desbloqueé un nuevo plano Esto puedo ir al hangar Y agregarlo Entonces lo puedo poner acá Perfecto Y también puedo potenciarlo Porque tengo tuercas y todo Y vamos potenciándolo Aprovechamos y lo potenciamos Potenciación Tunga En el próximo nivel 5 Ya puedo abrir esa potenciación Acá subí a nivel 4 Entonces le puedo poner más de estos Ya cuesta Ya empieza a doler un poco más Pero son buenísimos Estos no los uso tanto Estos que estén más fuertes me gusta Y estos que son importantes Para los bichos también Entonces listo Pumba Potenciamos las habilidades Puedo potenciar Puedo potenciar esta 1624 la de recuperación Esto puede ser bueno Por ejemplo Para los bichos Este Para cuando tengas que tanquear Cuando tengas que tanquear Y bloquear el paso Por algo Listo Laboratorio Todavía no lo tenemos Completa el capítulo 1 Para desbloquear el laboratorio Me interesa la expedición Estamos para el capítulo 2 Para desbloquear el resto De las expediciones Que creo que son Me parece Esta es la misión principal Tengo que terminar el planeta Y estas expediciones Estos otros modos de juego Me parecen Acá tenemos el arsenal Que tienes que completar El capítulo 2 Y nos vas desbloqueando Más cosas O sea Tienes Como una motivación importante Para lo próximo Bueno vamos a tratar De ser jugando con esto Vamos al bus Ahora Vamos a jugar Tengo esto Las enredadas No sé para qué son Recupera 5% De los puntos de vida Máximo por segundo Son barreras Que recuperan vida Son barreras Que son barreras Para bloquear el paso Entonces Y enfurecer los enemigos Que seguramente Por ahí es algo Que queramos hacer En algún momento Es parte de la estrategia Bueno acá tengo el boss Acá tengo la ruta Si yo lo pongo acá Tengo primero Que matar a esta plantita Acá Lo podría poner acá Entonces Si yo bloqueo acá Vienen todos por acá Y va a querer atacar Un por acá Tengo que bloquear acá Viene por acá entonces Va a querer entrar acá Bloqueo Y viene por acá Si abro el camino Va a venir por acá Le podría bloquear acá Y que venga por acá también Lo obligas a hacer una planta Me gusta este lugar Entonces Vamos a ponerlo acá Warning Maíz ardiente Nos dice Cuidado con ese bicho No es No es un monstruo normal ¿Por qué cultivas maíz así? No lo he cultivado yo Epa Bueno Vamos a poner Una enredadera Por ejemplo ahí Entonces ahora La ruta viene por acá Acá tengo que poner Una de estos La ruta va a venir por acá Pongo uno de estos Y la ruta va a venir por acá Acá Voy a poner una ametralladora ¿Cuánto queda? 19 segundos Ojo que se van a enfurecer Igual este cura vida Por eso lo puse ahí también ¿No? Por si no llego Entonces abrimos el paso por acá Van a venir por acá Ahora si no se enfurecen Van a venir sí o sí por acá Bueno ya están en la ruta más larga Ya están en la ruta más larga Perfecto Ah el maíz revolea cosas de arriba Y los drones tienen que ir a curar Acá sí podría tener un drone adicional Vamos a llevárnoslo Y también tendría que tener una torre Para matar gente por ejemplo Hagamos un upgrade Y construyamos una torre Y ahora voy a tener un tercer drone ¿No? O ya lo tengo Ya lo tengo Ojo Uy este se enfureció Y me ataca ¿Por qué se enfureció? ¿Se volvió loquito? ¿Por qué sí? Este también viene enfurecido Porque le pegaron Y ataca a los bichos Bueno van a venir bichos grandes Entonces voy a necesitar hacer Un antibicho grande Acá no puedo ponerlo Acá podría ponerlo Destruir Y podría poner Uy no puedo construir ahí No hice un lío bárbaro Uy se volvieron locos No Se volvieron locos Todo porque hice un lío bárbaro acá Mirá con esto No puedo construir nada ahí todavía Por el cult aún ese de miércoles Menos mal Menos mal Me repararon justo Estoy a punto de morir ahí Dale, dale, dale Sácalo de todo Sácalo de todo Esto por favor Acá está Gracias Me dan el lío que armé No Estos vienen enfurecidos también Ponele acá el Esto El coal Uy, acá también tendré que construir otro Porque está esta planta No me doy cuenta Listo, dale Reventalos Pumba, pumba Vos enseguida con un upgrade Ahí está Esto igual se recupera vida Lo cual es buenísimo Ahora después le podemos hacer un upgrade también Este recupera vida solo No necesita drones Es casi invencible esto Ah, mirá Acá le podría haber puesto esto ¿Por qué vienen a atacarme directamente? ¿Qué? ¿Rompí la ruta? Si rompí la ruta en algún lado ¿Dónde la rompí? No rompí la ruta en ningún lado Estamos enfurecidos Porque sí Vienen enfurecidos No, por favor ¿Qué está pasando? ¿En dónde rompí la ruta? Tu, 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 tu No rompí la ruta en ningún lado Vienen enfurecidos por default Este necesita A ver, pará Vamos a poner algo acá Ahora que ya rompimos la planta Vamos a romper esto acá Y tengo que poner el fulano de los láser Podamos hacer un upgrade de esto, por favor Este que destruye a este muragán Acá se me complica un poco la cosa Acá puedo poner este Ahí está No sé por qué es tan enfurecido Si no hay ruta de camino Sí, se supone que hay una ruta Pumba, 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 pumba Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Y vea No entendí por qué Si está en la ruta acá Esto está bugeado Bueno Voy a poner todas las torres acá alrededor Y los voy a reventar igual Me da igual Es más Si no vas a pasar por ahí Voy a sacar todo esto Destruir Vamos a hacer un upgrade de esto No puedo hacer upgrade todo al mismo tiempo Puedo tirar una curación acá también Vas a venir ahí Yo te voy a esperar ahí Olvídate Y te voy a poner uno de estos acá también Estas me sirven Te voy a hacer un upgrade de esta Por si viene un grandote más Upgradeame esta Esta también Esta llevarla a nivel 3 Y no pasan por ahí ni de casualidad Vamos a curar acá Ahora cuando terminen los maíces Bien, perfecto Estoy con 3 estrellas ¿Puedo construir acá? Acá sí, mira Listo Ahí tenés Mirá como quedó el maíz 3 estrellas Porque encima lo hicimos con la plata como corresponde Y ahí volver y hemos ganado el boss No sé por qué se rompió la ruta No sé No entendí Nuevo contenido desbloqueado El laboratorio Yza Uf, muchas gracias ¿De dónde han salido? De repente todos esos monstruos No fue así Tan solo era una gran mazorca de maíz Pero al exponerse a mis químicos Es culpa mía Yo no merezco el título de científico No es culpa tuya Solo ha sido un accidente Soy Rocco Por cierto, tú eres Soy David Encantado de conocerte David ¿Qué vas a hacer ahora? No sé No sé seguro He perdido todo lo que he estado trabajando ¿Y por qué no te los unes? Estoy buscando algo muy preciado Molly No va a hacer falta un laboratorio Maravilloso Sería un placer tener un científico A bordo ¿Qué me dices? Creo que sería una gran ayuda Perfecto Por eso habilitamos el laboratorio Vamos encontrando los personajes La trama Acepto haré lo que pueda para ayudar Bueno, ahora el laboratorio Planeta jubia completado Next Vamos al laboratorio Dice Desde la pestaña investigación tecnología Puedes investigar diversas clases de tecnología Necesitas puntos tecnológicos para investigar Los obtienes cuando subes de nivel hasta nivel 40 Cuando consigas trofeos Conseguirás puntos tecnológicos extras Cápsulas de aterrizaje Puedo mejorar la cápsula de aterrizaje La rama de investigación Y la piel Que debe ser skins Esto es de skins Cambiarle Pueden ser un globo Esto es cosmético Esta parte Acá por ejemplo Vamos a mejorar la resistencia La defensa Entonces por ejemplo Si lo mejoro 2040 cuerdas 40 tuercas Digo Y con esto también Listo, ya está Mejoradísimo Y la rama de investigación Puntos de investigación 5 Aumenta el ataque físico De todos los edificios Dámelo Aumenta la resistencia De todos los edificios 5 puntos Dámelo Construcción Aumenta la velocidad De extracción de recursos Perfecto Que son las piecitas Que nosotros usamos Nos tenemos que llevar Cierta cantidad de piezas Para que sea pro El juego Y para poder Tener más eficiencia Pero si no Al mismo tiempo Las tenemos que usar Para reinvertir En las defensas Y esto Te otorga 75 más de recursos Al comienzo Golazo Listo Ya usamos Los 20 puntos De tecnología Acá arriba Y ahí tenemos Los árboles El árbol Por las diferentes ramas Entonces espectacular Listo Ya entendemos el laboratorio Vamos al próximo Día del juego Gana trofeos Al completar Cada misión De aterrizaje En un planeta También podrás obtenerlo Al completar Cada fase Con un subcapítulo Posteriormente Podrás ganar Medallas Al jugar El modo salvaje El modo desafío Que son los otros modos Consigue trofeos superiores Cada vez que consigas Un trofeo Conseguirás puntos De tecnología Extras Y esas puntos De tecnología Creo que van Para todo el metajuego En definitiva Y el arsenal Lo vamos a tener Después de completar esto Ahora tenemos el hangar Tengo otro nivel más No, nivel 4 Todavía no Listo Edificios Habilidades Acá se desbloquea Otra habilidad En el nivel 5 Objetos y tarjetas Vamos a tener más adelante Tiene un montón de cosas Que va a seguir desbloqueando Espectacular Hemos completado El primer nivel Y el segundo Lo dejaremos Para una posible serie En el canal secundario Si a ustedes les gusta mucho Se apoyan este video Y le dan like Y a mi La verdad que me da ganas De jugarlo Así que se puede cumplir Con todas las condiciones Para seguirlo En el canal secundario Si les gusta Hemos vuelto A los Tower Defense Después de esa oleada De esa catarata De Tower Defense Que tuvimos en la primera semana Y nosotros Nos vamos a ver mañana Con el canal secundario Con la continuidad De alguna serie Y pasado mañana Con un juego nuevo Acá en el canal principal Adiós